Sorprendido, sorprendido, porque ya lleva unas cuantas horas ahí resplandeciente y no está pasando desapercibido para nadie. Hay muchas personas que se manifiestan. Esta es la imagen que están afuera del canal tomando la imagen y no ha pasado desapercibido. Ya se ha manifestado a través de la gente de las redes sociales. De las redes y todo, sí. Ha causado mucha curiosidad, ha llamado la atención. Así es, así es. Porque mira, hay varias explicaciones al respecto, Alexandra. Desde lo científico, el nombre es un nimbus, que se llama, que es cuando las partículas de hielo se quedan flotando en la atmósfera y se produce ese ojo refractario de colores, que se plasma el arco iris. Ahora bien, desde la sabiduría de la vida, desde lo ancestral, que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros también, tiene varias interpretaciones y son bien curiosas, la verdad. Exacto, desde lo ancestral. Desde lo ancestral, son bien curiosas. Mira, por un lado, se dice que cuando aparecen estos halos alrededor del sol, como el que estamos viendo, es de lluvias inminentes, ¿sí? O sea, antiguamente se creía que venían las precipitaciones inminentes. Ayer... O sea, de alguna manera le avisaba. Claro, son... Las personas estaban preparadas. Exacto, exacto, exacto. Ayer, sin ir más lejos, hubo inundaciones por el sur, me parece... Hace como todo día, un olivión grande, ¿sí? Un aluvión, un aluvión, ¿sí? En el sur. Hoy, esto ya lleva varias horas, esa es una de las interpretaciones. La otra interpretación que antaño se decía, incluso los mayas, que son bien eruditos en el tema de todo lo terrenal, y que eso que está sucediendo nos afecta a nosotros también de un modo u otro, como veremos. ¿No afecta? Sí, de un modo u otro nos afecta, tanto en lo físico, como en lo emocional, como en lo espiritual, si le querés llamar así. Mira, el tema es que lo siguiente que dicen ahí, Alexandra, es que cuando aparecen estos halos, se dice que vienen catástrofes. Un año de catástrofes. Cuando salen estos halos. Cuando aparecen estos halos. O sea, ¿sería que partiríamos el año nuevo con catástrofes o terminaríamos? Puede ser que en cierto momento empiecen a haber más terremotos de lo normal, o pueden haber ciertas circunstancias adversas de la naturaleza, que se está manifestando con gran contundencia, ¿sí? Puede ser. Eso ya te digo, los mayas eran muy eruditos del tema, y nuestros ancestros se fijaban mucho en lo que sucedía en los halos lunares y en los halos solares. Pero a mí la que me llama más la atención... ¿Hay otra más? Hay otra más. Va a depender también de los colores que se ven reflejados alrededor. Cuando es un color rojizo, lo que te anuncia es que eso va a ser doloroso para las personas que están viendo... O sea, en el lugar donde se está viendo este acontecimiento, puede haber un terremoto más fuerte de lo normal, una catástrofe natural, ¿bien? Ahora, a mí hay una que me llama mucho la atención, y que esto lo saben mucho los científicos y doctores hindús y astrónomos, astrología también en hindú, la India, que dicen que siempre que aparece un halo así, y se mantiene por más de dos a siete horas en un mismo día... ¿Más de dos a siete horas? De dos a siete horas en un mismo día. Esta ya lleva más de dos horas ahora mismo. Anuncia la muerte inminente de un tirano o un gobernador. Tal cual. Muerte inminente de un tirano o de un gobernador. No quiere decir que sea una muerte física. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Significa simplemente que puede ser que alguien que está gobernando, de repente la gente ya deje de creerlo a una velocidad espasmosa y su gobierno caiga. Eso es una interpretación, ¿eh? O sea, no significa que sea una muerte literal de la persona que se va de este plano físico, ni mucho menos. Y ya si es que el halo se mantiene por siete días, significa que la zona donde está apareciendo este gran halo, si por ejemplo somos nosotros solo desde Chile que lo vemos, y aparece durante siete días consecutivos, significa que ahí ya te están anunciando que las catástrofes están aseguradas a lo largo de todo el país. Si se mantiene siete días. Siete días. Pero eso, vuelvo a decir, son creencias ancestrales, sí. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros de la parte emocional? Pues mira, todo lo que es el astro rey emana mucha energía a nivel cuántica, si la quieres llamar así. Cada explosión del astro rey a nosotros nos afecta de un modo muy concreto. Cuando dicen que hay esas explosiones solares, hay personas que están más cansadas de lo normal, hay personas que se sienten muy agotadas. Esto en particular, a muchos de los que hoy lo están viendo o los que no lo han visto, les va a afectar en un modo de cansancio. Ah, ya, sensibilidad o cansancio. Mucho más cansancio de lo habitual. Se van a sentir como si lo hicieran... Sí, o sea, ¿cómo puede ser si estoy a lunes y estoy agotadísimo? Recién empezando la semana. Recién empezando la semana y mañana te levantas de, uy, ¿qué ha pasado aquí? Con pensamientos más pesimistas de lo normal. Eso será relacionado porque a lo mejor se asusta, le da una significación distinta. Mira, la gente ya está opinando, Sergi, y está mandando, está mandando, aquí dice, Lolito, no, Lotito. Lotito. Dice, desde Recoleta, abrazos. Ahí está, ahí está, bien, bien, bien. Mira, mira, otro, desde Quillota, Quillota. También se da en Quillota, mira. Sí, sí, es que al parecer se está viendo en muchísimas zonas de Santiago. Aquí dice, María Paz, saludos desde la Florida, aquí mismo. Amo su programa, gracias María Paz. Gracias, gracias, gracias. Foto. Son súper bonitas las fotos, mira, poderosísimas. Círculos en el sol en Quillota. Fíjate, aquí hay algunos datos súper curiosos. Mauro, a mí cuando me ha enviado una fotografía, ha hecho dos fotografías, Mauro, desde nuestro switch, desde nuestro switch. Han enviado dos fotografías consecutivas en un mismo momento y en la primera había un círculo, aparte del halo, dentro había un círculo. Sí, a mí me salió esa misma, sí. Mira, mira, esa es ahí, esa es ahí. ¿Y qué significa eso? Esas son manifestaciones puras y duras energéticas de luz. Te están enviando información a los que estamos viviendo aquí. Las interpretaciones son miles. ¿Con qué tipo de información, por ejemplo? Que, por ejemplo, te están diciendo, se viene algo grande. No tiene por qué ser una catástrofe, por favor. ¿Podría ser algo positivo también? Pero, por supuesto, pensemos que si un gobierno, imaginemos, si un gobierno se derrumba, es por un bien mayor, aunque al principio haya caos o haya lo que sea, pero es por un bien mayor. Si hay, ojo, con mis interpretaciones, por favor, por favor, que es de sensibilidad común. Si, por ejemplo, hay un desastre natural, que ojalá y no lo haya, supuestamente, ojalá y no lo haya, vuelvo a repetir, la naturaleza es muy sabia. Ella sabe por qué hace las cosas, ¿sí? Nosotros jamás queremos que muera ni una sola persona. O sea, obviamente. Pero de repente, cuando suceden estos temas que se nos escapan al conocimiento y decimos por qué está ocurriendo esto, hay que darle la vuelta para ver qué estamos haciendo mal los seres humanos como personas en el planeta Tierra, qué tan destructivos estamos siendo, ¿sí? Lo que iba con esta fotografía, la de antes que se veían muchas luces, la siguiente fotografía que era tomada, mira, ahí se ve un punto en concreto de luz intenso, ¿sí? Sin embargo, otra fotografía tomada, otra fotografía tomada, está sin el punto de luz. Yo en el 2013, me acuerdo que estando en el terreno, mira, ahí no está. Ahí está y en la otra no está. O sea, eso son... ¿Qué significa ese punto de luz? Eso es plasma que se le llama. ¿A qué le llaman plasma? Es energía, es luz, es luz. Son paquetes de información que están llegando con una concreción muy exacta al planeta Tierra. Y antes decían que eran las cámaras que podían dar un... Sí, por el flash. Sí, no me acuerdo la palabra, por el flash, pero no, eso se comprobó que ya no es así, que no es por las cámaras digitales ni nada. Y ese punto de luz podría tener una connotación, por ejemplo, positiva, que no fuera algo negativo, energía positiva, por ejemplo. O sea, piensa que el sol de negativo no tiene absolutamente nada, nada. O sea, de hecho, es quien nos da vida, es un dador de vida. Si quitas la luz del sol, se acaban los vegetales, se acaba la vida humana. O sea, de perturbador no tiene nada. Cuando ocurren estas cosas significa que hay una connotación entre lo que nosotros podemos definir bajo un adjetivo calificativo del ser humano como bien, positivo, y un adjetivo calificativo como el mal, negativo. ¿Bien? Entonces ahí hay que ir con cuidado con las interpretaciones que se hacen. Tenemos más tweets. Vamos allá. Pueden mandar sus tweets aquí a vivir bien, de donde quieran, desde Arica a Punta Arenas. Queremos saber cómo se ve el halo. De punta a punta al país. De punta a punta queremos saber cómo ustedes están viviendo el halo, las fotografías, para ver las distintas imágenes en los distintos lugares de Chile. Esta imagen que estamos presentando en este minuto es en vivo. Preciosa, preciosa. La están grabando desde el exterior del canal. Así que vamos con eso a Twitter. Y esta, mira, desde Lampa. Desde Lampa esa. Está preciosa la imagen también. Está linda, sí. Preciosa. Y esta, desde Recoleta. 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 Vamos allá. Esta, desde San Felipe. Desde San Felipe. Sí, se está viendo en un montón de lugares, en un montón de lugares. Esta, no se sabe. Ah, de Tiltil. Yo no lo leía, de Tiltil. Mira qué linda la de Tiltil, está muy buena foto. Y esta, desde Curicó. Mira, cuando se ve, esto es importante. Esa imagen es distinta, Sergio. Esa imagen es distinta. Tiene como alita a los lados. Y es más borroso, más difuso todo, ¿sí? Sí. Cuando Curicó está a doscientos y tantos kilómetros, ¿no? Doscientos kilómetros. Ya, y espera, y estando a doscientos kilómetros, ¿por qué la imagen no se ve? Se ve totalmente distinta a la que nos han mandado y la que tenemos nosotros. Porque se dice también que, vamos allá, o sea, el sol es un sol para todo el planeta Tierra, estamos claros. Pero si, por ejemplo, en la zona de Santiago nosotros lo vemos como más azulado, más rojizo, nos está dando una connotación X. Ellos que están en Curicó están diciendo que al ser más difuso, como mucho más difuso, más degradado, no tan nítido, se cree, está la creencia de que ahí lo que vaya a suceder en esa tierra, que no tiene por qué suceder nada malo, vuelvo a repetir. ¿Eso es cuando está más difusa la imagen? Sí, va a ser como mucho más tranquilo, más pausado, o sea, es una renovación para la tierra de ahí. Mira, tenemos una imagen de Valparaíso, de la quinta región, dice, hola, esta es la toma del sábado, esta la tomé el sábado desde Cura, Curauma, Curauma, Valparaíso, de Curauma, Valparaíso, y la tomó el sábado. Mira,